Si no soy yo, quien te hará un café por las mañanas Si no soy yo, quien te hará reír a carcajadas Y nunca nos sobró el tiempo, pero contigo era como si Las horas fueran segundos, que se querían ir Y la luna lo sabe, me ha visto cantarte, pidiendo que vuelvas No sé estar sin ti, y la luna lo sabe, no puedo callarme más Si esta noche suena nuestra canción, seguro que nos pilla bailando Aún recuerdo el beso y la impresión, eres lo que estaba buscando Pero eres lo que estaba buscando Si no soy yo, quien recordará cada mirada En el balcón de aquella casita en la playa Y nunca nos sobró el tiempo, pero contigo sé que soy feliz Las horas se hacen segundos, quiero vivir así Y la luna lo sabe, me ha visto cantarte, pidiendo que vuelvas No sé estar sin ti, y la luna lo sabe, no puedo callarme más Si esta noche suena nuestra canción, seguro que nos pilla bailando Aún recuerdo el beso y la impresión, eres lo que estaba buscando Eres lo que estaba buscando No sé estar sin ti, y la descansa té, ni la enteración No sé, perdón, voy a preguntar si te olvidaré No sé, perdón, voy a preguntar si pero reflective No sé, perdón, voy a preguntar si te olvidaré